Lo de la línea del tiempo, bueno pues ya se expuso sobre esto, nada más es si hay dudas, preguntas sobre el mismo tema, nosotros mantenemos invariable nuestra postura acerca de que actuamos bien, de que se evitó la pérdida de vidas humanas y de que este hecho marca un antes y un después en la política de seguridad. Ya no es la guerra, ya no es el uso de la fuerza, la confrontación, el aniquilar, el exterminio, el mátalos en caliente, ya es pensar en salvar vidas y en lograr la paz y la tranquilidad en el país con otros métodos. Desde luego no es fácil hacer esta transición, esto es un proceso de transformación que se está llevando a cabo. Todavía lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Es un proceso de transición. Yo espero que cuando mucho, un año más, ya estén establecidas las bases de la nueva etapa de la vida pública de México. Nada más eso. Pido un año más. Para que esto cambie por completo. Ya hemos avanzado, hoy cumplimos 11 meses y se ha avanzado muchísimo. Nada más en la creación del nuevo marco legal. Estamos hablando en los hechos de una nueva Constitución con todas las reformas constitucionales que se han aprobado. El que sea delito grave la corrupción, que no lo era. El que se haya creado este instituto para devolverle al pueblo lo robado, que con la ley de extinción de dominio se obtengan los bienes y se sepa de inmediato a dónde van, a quién se les entrega. El que sea delito grave el que esté prácticamente aprobada la reforma al artículo 28 de la Constitución para prohibir la condonación de impuestos, el que sea delito grave el robo de combustible, que sea delito grave el fraude electoral, que ya no haya fuero para el presidente y que pueda ser juzgado por delitos de corrupción y por cualquier delito, aún estando en funciones, que esto no se veía desde hace más de un siglo y medio. El que se pueda revocar el mandato al presidente, el que se pueda llevar a cabo consultas ciudadanas, el que se haya cancelado la mal llamada reforma educativa y se haya creado un nuevo marco legal, el que se haya aprobado la ley para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos, en fin, sólo en la parte jurídica, es un cambio nunca visto, se está legislando en favor del pueblo, no como era antes, que se modificó la Constitución y las leyes para legalizar el saqueo con la llamada política económica neoliberal o política de pillaje. Entonces, hemos avanzado, pero falta todavía. En materia de seguridad es cómo garantizar la paz, la tranquilidad, atendiendo las causas que originan la violencia, no apostando, como se ha hecho, a querer enfrentar la violencia con la violencia, que no dio resultado. Y este hecho de Culiacán sirvió para eso, porque si hubiesen estado los anteriores, pues ya hasta lo han externado, no se hubiesen atrincherado ahí y a sangre y fuego, hubiesen mantenido vivo o muerto al presunto delincuente, que era parte del objetivo, de la acción, del operativo. Aunque hubiesen perdido la vida, muchas personas, tanto de la delincuencia como del Ejército y civiles, los que antes se les incluía o se les agrupaba, se les consideraba daños colaterales. Entonces, es muy importante este tema, por eso lo queremos agotar y abrimos, si les parece, para preguntas.